Música Llegamos hasta el pabellón 8, segundo nivel para conocer lo que fue el Congreso Internacional de Ovinocultura, realizado por la Asociación de Criadores de Ganado Vino de Colombia, ASO Ovinos, que se desarrolló en los primeros tres días de Agroexpo. Allí conversamos con dos de los ponentes participantes en las conferencias, que además tienen como profesión la medicina veterinaria. Jorge Bonino Morlán, conferencista proveniente de Uruguay, y Nildo Dacruz Meneses, de Brasil. El Congreso estuvo muy interesante, hubo muy buenas presentaciones y exposiciones que abarcaban desde el tipo de alimentación, siguiendo por toda la temática sanitaria, las experiencias de otros países y las realidades e información aquí en sitios de Colombia. Después se habló de diferentes razas, se habló también de medidas de manejo, posibilidades de mercado, enfocado sobre todo en cómo se prepara en otros lados el producto para el consumo interno y para la exportación. Bueno, en este Congreso Internacional estuve como un congresista, específicamente hablando sobre la producción, el desarrollo, los resultados que tenemos con Santinés en Brasil, y pasando la experiencia para los colombianos, para todos los presentes en el Congreso, cómo trabajar, cómo manejar para que tenga un mejor desarrollo con esta raza acá, en las diversas regiones. Algunas de las conferencias presentadas durante el Congreso fueron la actualidad ovina colombiana, genética para la sobrevivencia de corderos, soluciones para certificaciones internacionales para el mercado del ovino, estatus sanitario actualizado de ovinos y caprinos en Colombia y genómica, una herramienta clave para el mejoramiento genético. Una rama que es muy interesante, toda la inclusión de la genética es fundamental en la parte productiva y las grandes posibilidades que hable en el futuro todos los estudios genómicos para avanzar más, buscando producir, es decir, buena alimentación, sabiendo que sin reproducción no hay producción y sin producción no hay ingresos económicos que todos buscamos para el país y para la empresa de cada uno de nosotros. Al Congreso asistieron ponentes del Reino Unido, Colombia, Uruguay, Brasil, Perú y México. Cada uno de ellos dio a conocer las diferentes experiencias de la ovino cultura en sus países de origen, abordando todo lo referente con alimentación, suplementación, medicina, uso de biotecnologías reproductivas, modelos de crianza y consideraciones sanitarias. Es un Congreso muy completo, muy completo porque se abordó todas las temáticas y había un auditorio muy heterogéneo, es decir, de productores, funcionarios, hasta especialistas y yo creo que se hizo unas exposiciones que todas las pudieron captar, hubo muy buena concurrencia, eso se ve también en la participación por el tipo de preguntas y las preguntas que hacen. Durante la semana final de la feria, ambos conferencistas estarán dictando cursos sobre técnicas de juzgamiento, dirigido, por supuesto, específicamente a jueces de ganado o vino. En relación al curso de jueces, estaré como uno de los que va a estar ayudando, específicamente hablando de raza santanés y de raza boer. En esta exposición yo puedo ver que hay muchas líneas y esto es muy bueno para la producción ganadera acá, entonces es muy fácil elegir una que está más adecuada para cada finca, entonces esto ayuda mucho y la selección que tiene acá también es muy buena. Para acompañar el Congreso Internacional Ovino, también se realizó y se estará realizando durante toda la semana la muestra animal con 600 ejemplares, incluyendo al campeón de la anterior edición de la feria. ¡Gracias!